Hoy le informo a la opinión pública y a la familia transportadora de Casanare en base a los resultados cuando nosotros decidimos levantarnos de las vías nacionales aquí en Casanare y llegar a mesas de concertación y diálogo con el gobierno departamental. En base a esos diálogos que hemos sostenido y el seguimiento en base a la palabra que nos dio el señor gobernador hoy se está clarificando y se está cumpliendo bajo este acuerdo que se firma acuerdo 006 del 09 de agosto del 2021 por medio del cual se establece e implementan condiciones especiales de crédito para el sector económico del transporte. El gobierno establece esta línea preferencial para la familia transportadora en las diferentes líneas o modalidades del transporte. Son mil millones de pesos que adjudicó el gobierno departamental, el IFC, para que los transportadores cumplan unos requisitos mínimos y puedan acceder a esta línea de crédito tanto para compra de vehículo nuevo como para compra de vehículo usado. Igualmente les voy a leer aquí esta parte donde dice Amortización mensual o trimestral, tasa de interés del 11.04 anual, quiere decir que menos del 1% mensual Periodo de gracia, 12 meses, o sea un año en el cual el transportador no paga ninguna cuota al IFC tan pronto se cumpla ese año de gracia, ahí se inicia a hacer el pago. Les entrego este documento compañeros transportadores en los cuales ustedes van a acceder a estos beneficios y logros y propósitos que se han hecho con el gobierno departamental. Y felicitaciones a todas las personas que han intervenido en este proceso a Carlos, al señor gobernador, pues yo como representante de la Asociación Azotras Vial de Transporte estoy altamente agradecida que se le vayan dando la oportunidad a la familia de transporte. Y agradecer al señor gobernador, al señor Carlos Salazar y todos los que hicieron posible este logro lo único que esperamos es que nos minimicen todos los requisitos, la documentación y que no se demore mucho la adquisición de estos créditos.